Bueno, te agradezco John, Quique, saludar a los amigos de Cazagrande. El día de ayer la Municipalidad de la Sección de Servicios Comunales, la señorita Elsie Miranda, habíamos coordinado para que nos haga entrega de... nos ha hecho entrega de dos carretillas, dos palanas, dos rastrillos, dos escobas y una manguera. Ese ha sido el aporte de la Municipalidad de Cazagrande. Mira, nosotros justamente hemos estado como... ha estado un poquito dejado. ¿Por qué motivo? Porque en estos días nos habían robado la manguera y no hemos tenido cómo regar. Ahora nosotros, ¿cómo podemos participar como vecinos? Nosotros tenemos que participar en la forma en la que es la limpieza y el regado o el mantenimiento. Pero no hemos tenido ni manguera, nada, lo que es este... ni escoba, nada. Pero en esta forma nosotros el día domingo vamos a organizarnos los vecinos, vamos a hacer limpieza. Mayormente todos los domingos para que esta plazuelita se vea más hermosa, ¿no? Porque también estamos pendientes que este 8 de octubre nosotros como la plazuela Unión y los vecinos de la plazuela hemos acordado hacer un pequeño compartir también por el día del combate de Angamos. Correcto. También se han entregado para guardar el protocolo de bioseguridad las mascarillas, ¿no? ¿A cuántas personas o cuántas beneficiadas van a hacer? Mira, nosotros hemos tenido como 120 beneficiados, ¿no? Justamente se ha hecho la coordinación nuevamente, te digo, con la señorita Elsie Miranda, ¿no? Y nosotros preguntamos porque a veces por hogar hay dos familias, tres, y no es justo que uno. Entonces se le ha dado a partir de 18 años. Si habían dos o tres familias, se le daba a las tres familias en una casa, ¿no? Y justamente se ha hecho, esto también ha sido con la coordinación, ¿no? De, como digamos, de todos los vecinos y del comité. Lo que yo quiero aclarar es que acá, amigo, no ha entrado la junta vecinal. Nosotros no trabajamos con la junta vecinal porque ellos tampoco no trabajan conjuntamente con los vecinos, ¿no? Porque sabemos también que hay muchos comentarios y quejas acerca, pues, ya que quiero, acá te voy a incluir, por ejemplo, acerca del baño. No se quejan que es un alquiler de 300 dólares. Aparte de eso se ha hecho actividad, dice la junta vecinal, para que compren foco que se había robado. No en realidad hay que han hecho una reunión de vecinos, pero jamás, nunca convoca a una asamblea de vecinos. Y si yo pienso que hay una junta vecinal y son transparentes, pues desde acá yo hago un llamado a la persona que está encargada que convoque a una asamblea de vecinos para ver cómo es más fácil, por la mejora de nuestra organización, que es la tercera etapa.